Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Agrega un poco de Big Vaporub a un diente de ajo. Odiarás no haber conocido este truco antes. Esto es genial. El Big Vaporub, es un ungüento que ha sido usado desde hace muchos años para tratar desde congestiones hasta dolores de garganta. Sin embargo, con el pasar de los años se ha descubierto que este producto no solo ayuda a descongestionar el pecho sino que el mismo puede usarse para otras situaciones de la vida rutinaria. Por suerte, hoy conocerás por qué este producto no puede faltarte en casa, ya que podrá ayudarte a solventar ciertos problemas con la salud. Así que presta mucha atención a estos otros usos para aprovechar al máximo el Big Vaporub, como seguro jamás lo imaginaste. ¿Quieres saber más? Sigue viendo. Dolor de oído, usa un poco de Big Vaporub y unta un poco en un algodón, para colocar en el oído dolorido, sentirás un alivio casi instantáneo. Incluso, puedes calentar un diente de ajo en el microondas por 10 segundos y aplicar un poco de Big Vaporub en un extremo del diente para ponerlo en el oído. Acné, este ungüento tienen un efecto aséptico que ayuda a limpiar la piel y a secar el acné al mismo tiempo, para reducir la infección. Pie de atleta, puede sanar el pie de atleta aplicando un par de veces al día de Big Vaporub. Dolores de cabeza sinusal, coloca un poco bajo la nariz e inhala de manera profunda, ya que el mentol tiene un efecto calmante y calmará el dolor de cabeza. Hidrata la piel, frota un poco de Big Vaporub en la piel reseca y verás como en pocos días mejora su apariencia. Calmar dolores musculares, si frotas con Big Vaporub los músculos adoloridos, luego colocas un paño o viento allá caliente en el sitio. Esto contribuirá a calmar el dolor. Repite las veces que sea necesario. Repelente de mosquitos, debido al aroma a mentol es ideal para usar como repelente de mosquitos, solo aplica directamente sobre la piel o bien sobre la ropa. Reduce las estrías, desaparecen las estrías usando Big Vaporub, verás como solo en un par de semanas apreciarás cambios positivos. Evita que las mascotas se orinen en cualquier rincón, puedes aplicar un poco de Big Vaporub en donde acostumbra orinarse y así se le quitará esa mala costumbre. Tanto perros como gatos odian ese olor. Reductor de abdomen, si mezclas medio frasco de Big Vaporub con una cucharada de alcanfor triturado, más una cucharada de bicarbonato de sodio y otra de alcohol muy bien. Luego, aplica la mezcla en el abdomen y cubre con un papel film mientras que efectúas tus ejercicios. Al terminar enjuaga con abundante agua. Reduce los moretones, puedes untar en tus hematomas Big Vaporub, y notarás como mejora el aspecto de manera significativa. Mordeduras de garrapatas, aplica un poco de Big Vaporub, en la mordedura de la garrapata y así se calma el dolor y la picazón. Recuerda que el Big Vaporub no debe usarse en pequeños menores de 2 años y se aconseja que antes apliques una pequeña cantidad en la piel para descartar posibles reacciones alérgicas. Los consejos de NatiSalud son solo para fines informativos y educativos. NatiSalud no es un sustituto de consejos médicos profesionales, de diagnósticos o de tratamientos. Siempre consulta a tu médico con cualquier pregunta que puedas tener sobre una condición médica. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudarnos compartiéndolo con tus amigos. Amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!